¿Qué es la congregación Herencia de Jesús? Muy buenos días, saludos hermanos de la congregación Herencia de Jesús y todos aquellos que se suman desde diferentes partes del mundo que nos están también viendo en este servicio de esta mañana. Les quiero decir feliz día o felicidades o felices fiestas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos encontramos en la fiesta de tabernáculos y muchos de ustedes quizás no saben, pero aquí en Israel cada día festivo se celebra y se le dice felices fiestas, Hag Sameach. Así que de esa manera abrimos el servicio de hoy deseándoles una feliz fiesta y vamos a entender un poquito acerca de esta festividad. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto del tabernáculo? Si nosotros, por ejemplo, hoy en día, si yo por ejemplo me tengo que salir ahí afuera y tengo que andar preguntándole a la gente acerca de qué es tabernáculo, posiblemente me van a decir, ok, tabernáculos es una de las festividades que una vez al año nosotros hacemos cabañas, Sukkot se le llama, hacemos cabañas y las cubrimos con paja o con palmos y les hacemos diseños, diseños donde los niños pueden jugar, la pueden adornar y pueden hacer todo ese tipo de cosas. Eso es tabernáculos es lo que me dirían, pero si yo pregunto, por ejemplo, un momento, si eso es tabernáculos, entonces, a ver, ¿qué más? Cuéntame algo más de lo que es tabernáculos y quizás me pueden llegar a profundizar un poquito más. Y van a decir, ok, son siete días en donde como familia salimos y nos ponemos dentro de ahí y jugamos, cenamos, almorzamos, algunos hasta duermen ahí dentro, tratan de tener una vivencia durante siete días dentro de aquel lugar. Pero si yo pregunto un poquito más, a ver, pero dime más profundo de qué se trata esto, quizás me va a llegar a decir, es que nosotros lo hacemos, si yo le pregunto por qué hacen lo que hacen, quizás me van a llegar a decir, es que nosotros lo hacemos porque recordamos durante siete días, conforme el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 33, en adelante, que el Señor nos envió a recordar una vez al año, durante siete días, que debíamos estar en cabañas, lo que Él hizo durante el desierto con el pueblo que les protegió del día y de la noche y de todo tipo peligro que había alrededor de ellos. Entonces, en resumen, fiesta de tabernáculos es hoy en día el entendimiento general en el Estado de Israel. Ustedes salen y se van a encontrar con un montón de cabañas. Entonces, el entendimiento general acerca de este tipo de cabañas es de que durante siete días, en resumen, se recuerda que Dios protegió al pueblo en el desierto y que Él siempre estuvo protegiéndolos de día, protegiéndolos de noche y lo que hay que hacer hoy en día es salir de la comodidad en la que nosotros estamos una vez al año y en siete días ponerse para recordar lo que era la vivencia en el desierto y de esa manera tratar de volver a ser humildes, tratar de volver a recordar siempre de dónde hemos salido, tratar de recordar lo que éramos mientras estábamos en un periodo de desierto. Es decir, eso es lo que concretamente se celebra en el periodo hoy en día que nosotros nos encontramos en Israel, pero no siempre fue así. No siempre se celebró de esa manera. Hubo diferentes épocas en Israel que esta festividad sufrió diferentes alteraciones y diferentes procesos con el correr de los años. Hoy en día el común denominador es esto que les acabo de decir, pero si nosotros nos vamos a la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la fiesta de Tabernáculos? Primeramente, si tenemos que ir, nos vamos a ir al libro de Deuteronomio, anote esto, capítulo 16, verso 16. Ahí nos vamos a encontrar que el Señor dice que Tabernáculos es una de las tres fiestas que el pueblo de Israel tenía que subir de manera anual a la ciudad de Jerusalén. Y presten atención que dije el pueblo de Israel, porque a veces muchísimas personas utilizan el término el pueblo judío tenía que subir a Jerusalén una vez al año. Pero eso fue en un periodo de tiempo, antes de que el pueblo judío, quien tenía que venir era el pueblo de Israel, porque el Señor, ¿a quién le dio esta festividad? Muchos dicen, esa es una festividad de los judíos, pero el Señor le dio esta festividad, y présteme bien atención, al pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? Las doce tribus, los hijos de Jacob, que más tarde se iban a transformar en el reino de Israel, aquel que David era el rey, aquel que él estaba reinando. Es decir, ese era el reinado de Israel, esos eran los hijos de Israel, y a ellos se les fueron convocadas este tipo de festividades. El Señor le entregó a ellos este tipo de fiestas. Pero recuerdan que hubo un periodo en la historia también, por eso digo que la festividad sufrió diferentes alteraciones, hubo un periodo en la historia en donde el pueblo, por ejemplo, norte, cuando muere el rey Salomón, el pueblo se divide en dos, y entonces estaba el sector norte, que fue conquistado por los asirios, y estaba el sector sur, que fue conquistado por los babilonios. Esto es bien interesante que nosotros entendamos, porque a raíz de ahí van a comenzar a cambiar muchísimas cosas en lo que nosotros entendemos el concepto de las Escrituras a nuestros días de hoy. Porque cuando el pueblo retorna, aquel que había estado expulsado por el sector de Babilonia, cuando retorna, comienzan a tratar de practicar las festividades de sus antepasados. Recuerden que por casi 70 años nos dice Jeremías que el pueblo, aquel que había estado en el exilio, posiblemente no celebró las festividades conforme se hacían en el periodo que se encontraba el templo en Jerusalén. Porque recuerde esto, que cuando se levanta el primer templo en Jerusalén, el rey Salomón lo que hace es dedicar el templo en los días de Tabernáculos. Es decir, Tabernáculos fue el periodo de la dedicación del templo de Jerusalén. Ahora, si nosotros nos vamos a las Escrituras, como dije, en el libro de Levíticos, capítulo 23, nos vamos a encontrar, como dije, en Deuteronomio, que Tabernáculos es una de las fiestas, de las tres fiestas que había que subir a Jerusalén. Pero no es la única de las festividades que Dios había dado. Es decir, no son las únicas tres. El Señor había dado otras. Y Jesús, el Mesías, Él tiene la capacidad o tiene... Es decir, Él es quien completa, en resumen, las festividades. Él es quien le da el sentido a las festividades. Por ejemplo, preste atención a esto. El libro de Levíticos nos habla de la fiesta de Pascua. Es decir, hay siete fiestas que son solemnes. Entonces, Pascuas es una de ellas. ¿Qué sucedió en Pascuas? El Señor muere en la época de las Pascuas. Luego tenemos la fiesta de los panes sin levaduras. ¿Qué sucede en la fiesta de los panes sin levaduras? El Señor es sepultado en la fiesta de los panes sin levaduras. Luego tenemos la fiesta de Primicias. ¿Qué es lo que sucede en Primicias? El Señor resucita. Luego tenemos la fiesta de Pentecostés, la segunda fiesta importante, que era la que había que subir, la fiesta de Pentecostés. ¿Qué sucedía en Pentecostés? El Espíritu Santo viene por primera vez. Luego viene la época de las fiestas del otoño. Nos quedarían tres festividades más. ¿Cuáles son esas tres festividades? El día de las trompetas, lo que se conoce como el Año Nuevo hoy en día, pero que en realidad la fiesta bíblica es el día de las trompetas, lo que se conoce como el día del juicio. El día de la expiación. Jesús cumple el día de la expiación, cuando Él entra una vez y para siempre y nos libera de los pecados de manera eterna. Y la última, que cierra el ciclo de festividades, es Tabernáculos. Ahora, Tabernáculos es importantísima porque nosotros en Tabernáculos vamos a ver que el Señor, durante el periodo que Él estuvo en Jerusalén, cuando Él estuvo físicamente caminando aquí, Él habló y Él selló y Él le hizo entender a aquel pueblo de que en realidad la fiesta de Tabernáculos, los elementos que ellos estaban utilizando en aquel periodo, se cumplían en Él. Es decir, Jesús era quien cumplía esa festividad de Tabernáculos, pero que finalmente se va a cumplir en el periodo futuro. Es decir, esta es una de las fiestas que también se va a celebrar en el periodo futuro. En el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 16, nos dice que el Señor, cuando Él esté en el periodo de milenio, cuando esté reinando en la ciudad de Jerusalén, nos dice que aquella nación que no suba a Jerusalén para adorar, no le caerá lluvia, sino que por todo el resto del año. Hasta que quizás el próximo año retorne, entonces ahí sí le va a dar lluvia, pero mientras no venga, entonces va a ser una nación que no va a recibir lluvia. ¿Qué era la lluvia? Vamos a hablar un poquito de esto, acerca de un poco de esto más adelante. Pero también la fiesta de Tabernáculos. Recuerden que en el libro de Levíticos nos dice que el primer día era un día santificado, es decir, era un Shabbat, y el último día, nos dice el día octavo, también era un día de festividad, que era este día octavo, es lo que se conoce como Oshana Raba. Hoy en día lo que se celebra aquí en todo el territorio de Israel y en la comunidad judía se le llama Simjatora. ¿Qué es Simjatora? Es el cierre de la lectura del Pentateuco, es decir, se cierra el ciclo de la lectura. Ahí terminó la lectura de la ley, de lo que el Señor le había entregado a Moisés. ¿Al otro día qué comienza? Es decir, si ahí se cierra, ¿qué pasaría al otro día? ¿Cuando vuelve a salir el sol? ¿Cuando vuelven a leerse las Escrituras por primera vez? ¿Luego comenzamos a un principio? ¿Comenzamos de cero? ¿Qué vendría? Génesis capítulo 1. ¿Y qué dice capítulo 1, verso 1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, un nuevo comienzo. Comienza todo otra vez. Se cerró el ciclo en Tabernáculos y comienza todo nuevamente. ¿Qué nos va a suceder en el tiempo futuro? La Biblia nos dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando el Señor cumpla por completo, dice, y habrá un nuevo cielo y habrá una nueva tierra. Fíjense, Tabernáculos es la que cierra el ciclo. Cierra el ciclo de las festividades del Señor. Es decir, el Señor, en el tiempo futuro, Él está pensando, obviamente, utilizar esta fiesta y nos va a enseñar algo bien interesante. Pero cuando Jesús se encontraba en la tierra, cuando Él estaba en la ciudad de Jerusalén, era muy importante lo que estaba aconteciendo en aquel momento, porque, recuerden, cuando ellos volvieron, empezaron como a tratar de trabajar en unidad el pueblo y no estaban muy unidos. Había mucha separación, había mucha división en todo aquello. Así que lo que había pasado era de que estaban eshifariseos, saduceos, y un listado de unos cuantos grupos más. Pero estaban los linajes sacerdotales. El linaje sacerdotal, lo que ellos hacían, estaban encargados del templo. Era el segundo templo de Herodes. Y una vez, cada siete días, es decir, perdón, una vez al año, durante siete días, que se celebraba la fiesta de Tabernáculos, lo que tenía que hacer el sumo sacerdote era hacer la festividad de la elevación del agua. No sé si usted escuchó esto alguna vez acerca de la elevación del agua. Era algo que se hacía en la época del segundo templo, cuando Jesús estuvo aquí sobre la faz de la tierra. Es decir, que Él lo vio con sus propios ojos, lo que estaba aconteciendo con el tema de la elevación del agua. Y no solamente lo vio, sino que Él también iba a actuar. Y Él iba a dar palabras en ese tema de lo que ellos estaban haciendo. Fíjese, porque esto es bien, bien interesante, vamos a prestarle atención a esta parte. Resulta que habían dos sacerdotes. Uno de ellos, lo que tenía que hacer era salirse desde el monte Moriá, donde se encontraba el templo, bajar hacia el estanque de Siloé. Era unos 500 metros aproximadamente. Llegaban hacia el estanque de Siloé. Agarraba con una jarrita, le ponía agua y comenzaba a subir nuevamente en dirección hacia el templo. Y Él iba danzando, y Él iba alegrándose. Él juntamente, recuerden que no estaba solo, sino que había un montón de gente alrededor de Él. ¿Por qué? Porque era una de las fiestas que el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén. Me recuerdo algo en este momento, porque dije, el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén. Y recuerden que dije, el pueblo de Israel. Es decir, no estoy diciendo el pueblo judío, aquí estoy volviendo un poquito hacia atrás, porque es importante que creo que me detengan en este punto, porque hay tanta confusión hoy en día y el tema de quizás la confusión esta genera confusión en muchas personas. Es decir, el Señor le dio esta festividad al pueblo de Israel. Y muchos dicen, esta es una festividad del pueblo judío, pero es del pueblo de Israel. ¿Y qué le estoy queriendo decir con esto? Sí, está bien, el pueblo judío también pertenece al pueblo de Israel, pero no solamente. Recuerden que había doce tribus. El Señor se le había dado a las doce tribus de Israel. Es decir, no es algo exclusivo de esta festividad, de solamente el pueblo judío. Hay alguien que es injertado. Aquellos que son los gentiles, que aceptaron a Jesús como su Salvador, y que fueron injertados en el olivo natural, que es Israel. Y son adoptados y son hijos. Y por consecuencia, ¿qué son? Son el Israel adoptados. Entonces, ¿quién tiene que celebrar esta festividad? Los hijos de Israel. Ahora, si usted que se encuentra del otro lado de la pantalla dice, yo no soy judío, esta festividad no es para mí. No, está equivocado. Esta festividad es para usted también, porque usted es hijo de Israel por adopción. Es decir, usted ha sido adoptado. Usted no ha reemplazado, ¿ok? Presta atención a esto. Usted no lo ha reemplazado, sino que usted ha sido adoptado. Y juntamente están celebrando como uno en Jesús la festividad de los tabernáculos, que parte de ella se cumple en Jesús durante el periodo que lo estuvo caminando, y parte de ella se va a cumplir en el tiempo venidero. Entonces, volviendo aquí, ya me salí de eso, prestele atención a eso, ya me salí, ahora estoy volviendo otra vez a esto que estaba. Entonces, había dos sacerdotes. Aquel que estaba viniendo, recuerden, había un montón de gente, porque era una de las fiestas que el pueblo tenía que subir, a celebrar. Y cuando él estaba llegando, se encontraba con el otro sacerdote, que el otro sacerdote tenía la otra jarra, y la otra jarra era la del vino. Entonces, tenía una jarra vino, otra jarra tenía agua. Y entonces, ahí comienza lo que es la celebración de la alivación de agua. Había otro elemento fundamental, que se ponían columnas, y en esas columnas se ponía aceite, se encendía iluminación, y dice que había en todo Jerusalén, era una gran iluminación del templo que salía hacia el resto de la ciudad, y que la ciudad se iluminaba, que toda la ciudad de Jerusalén era muy iluminada. Así que tenemos tres elementos. Tenemos la luz, en esta festividad, la luz, tenemos el vino, y el vino, y tenemos el agua. Ahora, ¿no creen ustedes que aquí nos está queriendo decir algo el Señor? Porque primeramente nosotros sabemos que Jesús es la luz. Jesús, por medio de la sangre, nos está representando en el vino. Y Él mismo dijo que Él es agua de vida eterna. Así que tenemos tres elementos que están aconteciendo frente a sus ojos, mientras Él estaba allí. ¿Por qué Él, digo frente a sus ojos, porque Él estaba viniendo? Y dice que cuando eran los días de las fiestas, Él se llega un poco más tarde, pero a la mitad de la fiesta, es decir, a la mitad de la semana, Él comienza a enseñar en la ciudad de Jerusalén. Pero fíjense que Él va a hacer algo clave en el último día. Esta festividad de la alivación del agua, lo que ellos estaban haciendo era verter el agua, verter el vino, y tenía que vaciarse exactamente en el mismo tiempo. Cuando estas jarras se vaciaban en el mismo tiempo, al otro día tenían que volver a hacer lo mismo, y así sucesivamente por siete días. El día octavo había que aguardar. Lo que ellos estaban haciendo era importante en la cultura de aquel entonces, que el pueblo tenía que bendecir o orar para tener un año de bendición. Ellos eran un pueblo de agricultura, un pueblo que trabajaba mucho con la tierra. Entonces ellos necesitaban que su tierra sea fértil, necesitaban que salga el trigo, necesitaban que el trigo se utilice para amasear, para que finalmente se pueda comer pan. Otro elemento, Jesús nace en la casa del pan, Él nace en Belén, Él es el pan de vida eterna. Entonces ellos necesitaban estar a una fecha clave. Todos esos elementos estaban ahí a la vista y tenían que salirse, y una de las cosas importantes que ellos necesitaban era el agua. Entonces, ¿qué ellos estaban haciendo? Con la alivación del agua, ellos te estaban diciendo, nosotros vamos a agarrar lo poco que tenemos. Era un periodo de desierto, no había, por muchos meses no estaba lloviendo. Entonces agarraban lo poco que tenían, lo olivaban, es decir, lo vertían, se quedaban sin esa agua, confiando que iban a tener un año de bendición. Es decir, ellos hacían un ejercicio similar a esto. Lo que ellos hacían, agarraban el agua, lo poco que tenían, cerraban sus ojos, y ellos estaban viendo en fe un año lleno de agua, un año de bendición. Al abrir los ojos, se encontraban con que había desierto, que no tenían nada más que un estanque pequeño llamado Siloé. Ahora, era bien importante porque Jesús, en realidad, Él va a hacer algo ese día, tengan ese entendimiento. Ellos estaban en un periodo desértico, tenían poca agua, pero ellos en acto profético, ellos estaban deseando tener un año de bendición, ellos estaban deseando tener un año de lluvia. Por eso es que nos dice en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 16, aquella nación que no suba a Jerusalén para adorar, entonces no le va a caer lluvia sobre ella. Y preste aquí atención, aquella nación, es decir, era solamente para el pueblo judío, vuelvo nuevamente a afirmar sobre esto, es para todas las naciones de la tierra. Y aquellos que no suban a adorar a Jerusalén, Él, al Señor que se encuentra en Jerusalén, no tendrá lluvia. Es decir, la lluvia, el agua representaba la bendición, representaba un año de bendición. Fíjense lo que va a hacer el Señor en el libro de Juan, capítulo 7, verso 37, nos dice lo siguiente, voy a ir rapidito y voy a leer acá, dice así, el último día del festival, en otra versión dice, el último día de la gran fiesta, más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, preste atención a lo que Él dijo, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Es decir, el Señor lo que estaba haciendo era, en el momento de los llana a Rabá, es decir, el día que el pueblo estaba diciendo, Señor, sálvanos, nosotros ya hicimos esto, ya hicimos lo que nos correspondía, ya hicimos la elevación, ya entregamos lo poco que teníamos. Recuerden que Tabernáculos era una festividad en donde ellos tenían que traer al templo lo que el Señor les había dado, eso nos dice en el libro de Deuteronomio, lo que el Señor les había dado en ese año, lo suficiente, no tenían que traer cosas extravagantes, ni cosas gigantes, lo que ellos habían recibido de parte del Señor, y cómo podían, es decir, no tenían que ponerse en problema, ni en deuda, ni nada, cómo podían traer al Señor una ofrenda. Entonces, para ellos era, nosotros estamos trayendo lo que tenemos, no hay más, es la poca agua que nos queda, es lo que nosotros traemos y confiamos que tenemos un año de bendición. Y así fue que el Señor se pone en pie, en el día octavo, en el Oshana Rabá, en el día que todos decían Osana y que tenían que esperar que caiga la gota de lluvia sobre la ciudad de Jerusalén, el Señor se pone en pie y dice a toda la gran multitud, el que tiene sed de mí beba, yo soy el agua de vida eterna y el que de mí bebe no tendrá sed jamás porque de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted no entendió hasta este momento cuando leía esta parte de las Escrituras lo que estaba pasando, por qué dijo Jesús lo que estaba diciendo, era exactamente porque en aquel entonces estaba la festividad de la alivación del agua. Y era bien interesante porque Jesús estaba cumpliendo y estaba diciendo en manera pública que Él era el significado de la festividad, que Él era la bendición, que Él es una bendición ininterrumpida. Es decir, de su interior correrán ríos de agua viva, es ininterrumpido. No solamente una vez al año había que orar para tener bendición, sino que Él ya les había bendecido, que sus vidas habían sido bendecidas por ser Él el lugar de flujo de agua. Es decir, por ser Él el quien estaba alimentando el agua. Y recuerden que había dos elementos, había dos jarros, estaba uno el del agua y estaba el otro el del vino. Fíjense lo que el Señor cómo va a terminar de cerrar este ciclo de la alivación del agua, que hasta hoy en día hay un pequeño grupo que hace prácticas y cuando se levante el tercer templo ellos no van a querer volver a hacer a esto de la alivación del agua, lo cual ya no va a ser relevante porque el Señor lo terminó de cumplir. Fíjense lo que hace Él en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 34. El Señor nos dice lo siguiente. Bueno, no nos dice el Señor, lo que nos está diciendo aquí es el relato de Juan. Y fíjense lo que nos está diciendo aquí el evangelista. Dice, Sin embargo, uno de los soldados le atravesó al costado con una lanza y de inmediato salió, ¿qué? Sangre. ¿Qué era lo que representaba la sangre? El vino, aquel de la alivación del vino era representado la sangre en Jesús. ¿Y qué más salió? Dice la Biblia, y salió agua. ¿Qué estaban haciendo? A ver, si ustedes entendieron del otro lado. Agua y vino. ¿Qué sale del Señor? Agua y sangre, que la sangre representa o que el vino representa la sangre. Es decir, en tabernáculos el Señor lo que nos está diciendo es que Él es el ciclo. Él es el cierre del ciclo. Él es en quien vuelve todo a comenzar. En Él está el inicio. En Él está la bendición. En Él todo quedó atrás. Que este tabernáculo es una festividad de alegría. Es una festividad en donde tenemos que celebrar. ¿Por qué? Porque los pecados quedaron colgados, quedaron cubiertos, que ya se pagó el precio por eso. Y nosotros lo único que nos queda por delante es tener una vida bendecida en Él, en Jesús, hasta que Él nuevamente retorne. Él es nuestro refugio, Él es nuestra azucar, Él es nuestro tabernáculo. El libro del Apocalipsis nos dice que Él se convirtió en el tabernáculo eterno. También se nos dice que Él vino y tabernaculizó en nosotros. Es decir, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Señor Jesús mismo es nuestro ¿qué? Refugio. Es nuestro ¿qué? Tabernáculo. Ahora, si Él es nuestro tabernáculo y Él habitó en nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos el tabernáculo del Espíritu Santo. Es decir, por consecuencia, nosotros somos también el tabernáculo. Nosotros representamos que cada vez que nosotros salimos y nos sentamos siete días en esa azucar hecha de mano temporal, es decir, por un periodo de tiempo, solamente por siete días, lo que hacemos es recordar la bonanza del Señor en el pasado que cuando estuvimos en el medio del desierto, cuando nuestro pueblo estuvo en el medio del desierto, no le faltó pan, no le faltó agua, no le faltó absolutamente nada. Él era quien proveía. Y quizás tú, hoy en día, amigo o amigo, que estás del otro lado de la pantalla, sientas que estás en un periodo desierto. Todos sentimos que estamos en un periodo desértico, con todo esto lo que nos ha acontecido, estamos en un periodo desértico. Pero no te preocupes porque Él es fiel y Él siempre nos recuerda que Él ya nos bendijo, Él ya nos hizo bendecidos, Él ya te hizo bendecida, Él ya te hizo bendecido y te dará bendición hasta que sobreabunde. En Él está la bendición, Él es el cumplimiento de la alivación del agua, es decir, solamente en Él tenemos nuestro refugio, Él es nuestra azúcar. Así que si vas a ir a celebrar tu tabernáculo y vas a hacer una azúcar, esta azúcar temporal, recuerda esto, cuando te sientes allí con tus hijos, con tu familia, con tu gente, recuerda lo que el Señor hizo, no solamente con el pueblo en el pasado, sino lo que el Señor está haciendo contigo hoy. Nosotros quiero, yo quiero ahora participar juntamente con ustedes porque es bien clave lo que nosotros acabamos de aprender y nosotros estuvimos hablando acerca del vino, acerca de la sangre, estuvimos hablando en un momento, les comenté acerca del agua, el trigo y el pan, el pan, el cuerpo del Señor Jesús. Así que quiero que participemos en esta mañana antes de cerrar este tiempo de nuestro servicio, vamos a participar del pan y el vino ¿por qué? Porque el Señor Jesús, Él es el que le da sentido a cada festividad y en Él nosotros vamos a recordar que Él va a retornar. Tabernáculos es una festividad que nos recuerda a nosotros de que Él va a retornar y Él va a retornar aquí a una hora de donde yo me encuentro ahora, a la ciudad de Jerusalén y Él va a estar por mil años. Así que recuerda que en el libro de Corintios, capítulo 15, Pablo es quien dice que la noche que el Señor Jesús toma tu trozo de pan, dice la noche que el Señor Jesús fue tomado, Él tomó el pan y lo partió y dio gracias y dijo todas las veces que comieres de este pan hacedlo en memoria de mí y así mismo la Escritura nos dice que Él tomó también la copa de vino y cuando Él también la estaba compartiendo cuando la pasaba dice cada vez que ustedes beban de esta copa deben recordar que esta es mi sangre y hasta que Él retorne. Es decir, la sangre del pacto y lo harán cada vez hasta que Él retorne. Y nosotros nos resta decir solamente ven Señor Jesús. Nuestra esperanza está puesta en Él en que Él va a retornar. Vamos a dar gracias Padre, gracias te damos Señor por este tiempo, por esta oportunidad, por este privilegio Señor que nos das de entender que Tú cumples y Tú le das el propósito y Tú completas las festividades Señor. Te damos gracias por este entendimiento y te damos gracias por lo que Tú de verdad haces en cada uno de nosotros Señor. Padre, agradecemos Señor por el cuerpo que ha sido partido y que por medio de él Señor nos has dado vida eterna y agradecemos por la sangre que ha sido vertida que por medio de ella Señor también nos has liberado Señor del pecado, de la esclavitud y entendemos Señor que hay bendición en Ti. En el nombre de Jesús nosotros te agradecemos. Ustedes pueden participar allí en donde se encuentran Primero del Pan. y ahora participemos de la copa. Motivo de alegría. Fiesta de Tabernáculos es motivo de alegría. Es motivo de celebración. Lo hecho, hecho está. El Señor cumplió lo que tenía que haber cumplido y sólo nos resta aguardar por su segunda venida. Él va a venir y Él está a las puertas y decimos Sí Señor, ven. Quiero bendecirles que el Señor te guarde y te bendiga que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti que el Señor ponga en ti mesiricordia y que te dé paz que la paz del Señor Jesús que la relación con el Espíritu Santo y que la cobertura de Dios esté contigo con ustedes con cada uno de nosotros cada día que tengan un excelente fin de semana que tengan un excelente inicio de semana y que el Señor les acompañe. Vamos a cerrar este servicio con un tiempo de adoración y desde aquí les saludo y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones desde Israel. ¡Gracias! 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 Shabbat shalom tu 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 ¡No le llevo su poder, ibu llen um fantasma! ¡Dios mío! ¡Colha go Или! ¡Colha go there! Gracias.